Porque todo tiene más de un punto de vista, te invitamos a darle una hora a la vida desde otra perspectiva. Ahora comienza Punto B en Radio Z con Bernie Cruz. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta nueva temporada de La Z con un montón de programas, de entrevistadores, de periodistas, de opinólogos, de todo puro talento en esta radio que hacemos con tanto, tanto, tanto cariño. Aquí parte Punto B, este espacio donde todos los puntos de vista son bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa bastante especial, vamos a estar con la María Jesús Muñoz, periodista de Canal 13, de prensa, especialista en espectáculos, que nos va a develar un montón de secretos que tiene en la entrega de los Oscars, porque esto no es subirse al escenario y recibir la estaquilla. No, hay mucho más. Pero antes vamos a tomar contacto con el abogado Felipe Besnier desde Madrid. Felipe Besnier nos va a aceptar esta entrevista, le vamos a mandar el contacto inmediatamente, de hecho, para que ya se pueda conectar. Con él vamos a estar hablando, ¿saben qué? De los derechos que tenemos todos al contratar los servicios de algún colegio, sin importar el tipo de colegio que sea, por cierto, ¿no? Deme un segundo que le estoy escribiendo ahora. Claro, porque todos tenemos distintos derechos, así como obligaciones para con los colegios, tenemos nuestros derechos. Y eso es lo que vamos a estar hablando con Felipe. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que alguien no puede pagar la colegiatura? ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, de bullying? ¿Se puede hacer algo? Estoy obligado a sacar a mi hijo del colegio, le estoy mandando el enlace en este minuto. Así es que vamos a esperar. Listo. A que se conecte y estamos. Claro, porque hace pocos días supimos la historia de una adolescente que lamentaba profundamente entrar a clases. ¿Y por qué? No por floja, fíjense. Porque le hacen bullying. Y finalmente eso hoy es absolutamente inaguantable, intolerable. Yo siempre he pensado, ¿qué pasa si uno como apoderado demanda un colegio? ¿Se podrá? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que a mi hijo o a mi hija la voy a sacar no porque hay un colegio mejor, sino porque es por su seguridad física, emocional, psicológica. Entonces, la verdad es que ahí me estaba escribiendo Felipe. Le vamos a hacer el ABC de las preguntas porque es un súper tema. Nos han contado, hemos estado preguntando en redes sociales, qué cosas acerca de la educación les gustaría saber. Y todavía hay niños que no pueden ingresar a sus colegios, precisamente, por ejemplo, por no pago de mensualidades del año pasado. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se puede dejar un niño sin educación? ¿Se puede dejar un niño sin colegio? Sabemos que también hay de todo a la hora de pagar. Así es que vamos a estar. Felipe se está sumando en cualquier minuto. Así es que lo vamos a estar esperando. Ay, parece que se está sumando. Vamos a ver. Bueno, mientras, desde ya pueden escribirnos todas sus preguntas al hashtag punto B. Como les decía, vamos a estar hablando con Felipe Besnier sobre esto. Y al mismo tiempo vamos a estar hablando más rato con la María Jesús Muñoz acerca de la entrega de los premios Oscar. ¿La vieron? Como que todo el mundo la ve. Yo la vi entretenido, ¿o no? Súper entretenido. Hasta piluchos en el escenario vimos. ¿Para qué bien? De todo hay, de todo. Eh, Felipe está teniendo un par de problemas para meterse. Ahí está. Bueno, con la María Jesús les estaba diciendo, vamos a tener una entrevista larga en que nos va a estar contando, por ejemplo, qué se hace para ser postulado, nominado, cuánta gente, cuántas películas corren por esta estatuilla. Ahí está Felipe Besnier, como les estaba comentando antes, nuestro amigo abogado que nos va a estar dando algunas luces. Bueno, pues, sabemos que tiene poquito rato Felipe, pero Felipe, gracias por acompañarnos de nuevo en el punto B. Hola, Bernadita, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo tú conectarse? Sí, es que ¿sabés qué? Saludamos. Tengo algunos problemitas técnicos, pero ya estamos, ya estamos. No te preocupes, aquí estamos. Primero, muchas gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente. La verdad es que cuando estuviste con nosotros la vez pasada nos llenaron de preguntas, así que dijimos, bueno, vamos a hablar algo de los derechos a la educación y vamos a invitar a Felipe Besnier. Felipe, son varias las preguntas. Primero, estamos a marzo ya, 12 de marzo, y hay niños que todavía no pueden entrar a clase. Porque, por ejemplo, los papás adeudan mensualidades del año pasado. ¿Hasta dónde está el derecho de un colegio de poder decir su hijo no viene? Mira, súper interesante la pregunta, Berni, porque usualmente uno tiende a pensar que la educación, o que se entienda bien lo que voy a decir ahora, no sé para las intenciones, pero el servicio educativo, el concepto que muchas veces ha estado muy en boca, porque por la definición sí es un servicio, no es un servicio propiamente tal, pero la educación per se es algo que está actualmente regulado por, no solamente una ley, sino que varias leyes, pero en particular a la que me quiero referir ahora es la ley de protección al consumidor, porque es una ley que muchas veces abriga y resguarda a consumidores, consumidoras que se ven afectados por este tipo de circunstancias, y en la educación esto es sumamente válido también, ya aplica la ley en este contexto. Es súper, atendiendo particularmente a la pregunta que tú me planteas, la verdad es que la ley regula este tipo de circunstancias. Cuando una persona se encuentra ya matriculada y cursando el año en curso, ya, para que la redundancia, no puede ser un justificante el no estar, por ejemplo, al día en el pago de una mensualidad, una colegiatura, para que el servicio educativo se siga prestando, a lo menos hasta el término del año en curso. Esto aplica tanto para... Pero año en curso. Año en curso, exactamente. Ya, esto es importante. Claro. Es súper importante, aplica tanto para educación básica, educación media, y también para educación superior, sobre todo aquellas personas que están cursando, no sé, ramos en la universidad, y por no estar al día, por ejemplo, en el pago de su matrícula, no pueden acceder a algún tipo de certificado, licenciatura, incluso en el colegio, algún tipo de graduación. Eso no puede ser impedimento, y así la ley lo establece claramente. Pero ¿por qué hago esta...? Es decir, Félix, si estamos en octubre y yo debo cinco meses de... En octubre no pueden sacar a mi hijo de clases. No pueden, no pueden. Ahora, eso no... ¿Está lo mismo en el colegio público o privado? Da exactamente lo mismo. El colegio público, por lo pronto, no va a tener este tipo de inconveniente porque es un colegio que no... Claro, pero si hay atraso en las subvenciones o cosas así, da lo mismo. No habría, exactamente. No tiene derecho hasta el último día de clase, perfecto. Exactamente. Ahora, esto, por eso hacía igualmente la apreciación, no obstá que el colegio, pensemos en un colegio particular, particular subvencionado, o la universidad, puede igualmente ejecutar las acciones de cobranza pertinente por la prestación del servicio que está entregando. O sea, el estudiante, la estudiante no se va a ver perjudicado en la prestación del servicio porque va a seguir, evidentemente, yendo a clases, eventualmente graduándose, adquiriendo algún tipo de instancia escolar importante, pero el colegio o la universidad sí puede iniciar las acciones de cobranza en contra del apoderado que entregó cheque, firmó un pagaré, firmó algún tipo de letra, y eso es completamente válido, judicialmente hablando, iniciar el proceso de cobranza en contra del apoderado, la persona que haya suscrito ese documento. O sea, tampoco se trata de, dejé de pagar y puta, mala suerte, o sea, no basta con después yo cambiar quizá al año siguiente a mi hijo el colegio, sino que además voy a tener obligaciones legales porque podría llegar una demanda de vuelta, ¿verdad? 100%, exacto. El otro día estuve con una amiga que no pudo pagar el año pasado el colegio, tiene a sus hijos en uno de los colegios más de elite de Santiago, pero me contó algo que fue horrible, quedé traumada, decía que ella, bueno, trató de llegar a acuerdos, trató de pagar igual la matrícula, trató de adelantar muchos meses, le dijeron que absolutamente no, o sea, si se debía 10 pesos, no. Pero lo que más me llamó la atención es que le dijeron, no traiga a sus hijos porque los vamos a sacar de clases. Y ahí yo digo, ¿y dónde está el clic con los derechos del niño? Porque finalmente hay una vulneración. O sea, yo a mi amiga le dije, no los mandí nomás vos, o sea, no, chao, tenés que pagar el colegio. Pero igual hay una vulneración. ¿Qué pasa si un papá a su hijo le dice, es que me sacaron de clase porque no he pagado? ¿Se puede hacer? No, eso, y ilvanando un poquito con la respuesta a la pregunta que estábamos conversando recién. La verdad es que es completamente vulneratorio. Y no solamente vulneratorio, porque claro, transgrede ya directamente, como tú muy bien lo decías, los derechos del niño, la niña, la adolescente, a lo mejor de un estudiante universitario. Esto también transgrede normativa expresa que impide ejecutar por parte de estos establecimientos educativos este tipo de medidas. Y en ese sentido es súper importante contar o saber cuáles son las herramientas que tengo a la mano para, por ejemplo, poder ejecutar algún tipo de reclamo frente a este tipo de circunstancias. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Particularmente tenemos dos instancias muy relevantes a las cuales podemos acudir. Incluso voy a sumar una tercera al término de la respuesta. La primera de ellas es, evidentemente, la Superintendencia de Educación. Ya acá la Superintendencia, desde el Ministerio, hace sus superintendencias, juegan un rol fundamental para lo que implica la supervigilancia de cómo los distintos actores del ecosistema educativo están llevando a cabo la prestación del servicio que ofrecen. Y en ese sentido, si es que alguno de ellos se está vulnerando, transcribiendo la normativa, la Superintendencia está facultada para iniciar sumarios ante las instituciones y poder eventualmente tomar algún tipo de medida que enmiende lo que está ocurriendo. Eso por una parte. Por otra parte, si yo como apoderado estudiante, persona que se ve afectada por una transmisión que el centro educativo está ejecutando y quiero buscar a través de algún tipo de medida, algún tipo de indemnización por los prejuicios que se hayan ocasionado, una buena alternativa sería, por ejemplo, acudir al Servicio Nacional del Consumidor. No porque el Servicio Nacional del Consumidor pueda sancionar a la institución educativa, sí porque esta institución va a poder intermediar en una primera instancia entre el colegio particular o particular subvencionado o la universidad y el estudiante o sus apoderados para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y si en definitiva no logra un acuerdo y lo que quiero en definitiva además es una indemnización por los prejuicios que se están ocasionando, siempre queda vigente la vía legal para poder iniciar una querella infraccional por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, que es una demanda muy particular justamente porque se ha transgredido la normativa de consumo. Así que hay distintas alternativas a las cuales yo puedo acogerme para poder de alguna u otra manera encontrar alguna solución al problema que se está generando. Felipe, ¿pero qué pasa? Claro, decimos que en el año en curso no me pueden echar a mi hijo, ¿verdad? Claro. Pero sí, un colegio, en el caso de los colegios particulares te podrían decir, sí, pero no la matrícula. ¿Para el año siguiente? Eso sí, eso sí. ¿Eso es legal? Eso es legal. Insisto, claro, la subvención no viene de parte de los padres, pero igual los colegios subvencionados empiezan a recibir subvenciones externas. Si no llegan o algo así, ¿en qué parada me encuentro? ¿Mi hijo puede enfrentar el año siguiente? ¿De qué forma? Sí, ahí se me justo cortó la parte final de la pregunta, a ver, me quedé un poquito colgado. Eso, en ese tipo de casos, o cuando no están las subvenciones, o cuando no hay un pago anterior de toda la matrícula, a mí me pueden decir su hijo ya no viene, o porque ya no tiene plata para subsistir, o porque usted no ha pagado, o da lo mismo, finalmente vamos al mismo punto, ¿no? Su hijo no puede volver en marzo. ¿Qué tal legal es eso? Sí, mira, acá yo creo que ya hay una respuesta más a nivel de Estado. ¿En qué sentido? Cuando una persona se encuentra bajo el lamentable impedimento de no poder costear educación particular, que lamentablemente en el caso de Chile es la mejor educación probablemente a la que una persona puede acceder, a lo menos en niveles de enseñanza básica, media, probablemente en ese escenario, cuando la persona ya está imposibilitada de poder pagar la matrícula y la mensualidad de educación particular, la respuesta va a ser acudir a instituciones públicas que ofrezcan este servicio, ¿cierto? Y va a encontrar siempre, porque el Estado debe justamente prever y proveer la satisfacción de esa necesidad que como sociedad siempre vamos a tener, que es poder educar a nuestros hijos de manera gratuita, ¿ya? Entonces ahí hay una respuesta, tal vez no tan legal, pero sí que se sustenta sobre la lógica de lo que es la conformación del Estado, pero lamentablemente no tenemos cómo legalmente mantener a una persona que no tiene las condiciones económicas para poder pagar la colegiatura particular de un establecimiento educativo bajo ese mismo escenario, ¿ya? Pero ahí el colegio, por ejemplo, tiene todas las facultades para decir, por ejemplo, si llega la apoderada y dice, mira, es que te voy a dar un cheque para fin de mes, ¿el colegio tiene la facultad para decirle no, señor, o me paga la integridad ahora chinchinca, así que en billetes, ¿o no vuelve? No, a ver, por eso yo siempre haría la distinción, año y curso no pueden impedir que el estudiante vaya... Claro, al año siguiente. Al año siguiente, ahí sí, pueden no renovar la matrícula y eso lo pueden hacer con toda facultad, ¿ya? Siempre que estemos, insisto, circunscritos en el contexto de un colegio particular, una universidad privada, ¿ya? Porque si estamos ante un colegio público, ahí hay que adscribirse en el fondo a los procesos de admisión públicos que existen, que nunca van a ser por la intermediación de dinero, porque en la educación pública no se paga por la prestación educativa. Felipe, sé que te tienes que ir, así que la última pregunta cortita nos movió el corazón, nos conmovió la historia de un adolescente que a través de TikTok dice, ¿verdad? que es víctima de un bullying brutal. Pucha, que deja marcas el bullying, ¿verdad? Y a veces los papás nos vemos tan imposibilitados de hacer cosas como más concretas. Pero pensando que sí, que sí hay contratos de prestación de servicio, más allá de que sea bajo el paraguas de la educación, yo tengo derecho también a decir, ¿sabe qué? Yo estoy cambiando a mi hijo de colegio por su seguridad física y emocional, no porque quiera, ¿verdad? No sé, ¿yo puedo demandar al colegio? ¿Yo puedo pedir que, por ejemplo, me devuelvan matrícula y todas las cosas porque yo la estoy... En el fondo, porque hay una cosa de seguridad, por feliz. Exacto. Sí, mira, la respuesta es categórica y la verdad es que sí. Siempre en el contexto y en el entendido de que, insisto, el tema ha estado muy vapuleado y se ha discutido mucho respecto si la educación es un servicio o no como tal, pero para ojos de la ley de protección al consumidor lo tenemos que ver así. Porque la ley de protección al consumidor regula la relación entre proveedores de servicios y consumidores. Y a ojos de esta ley, un colegio o una institución de educación superior es un proveedor de un servicio, de un servicio educativo. Y en ese contexto, esta ley establece y contempla justamente la posibilidad de que los consumidores que se hayan visto afectados por el consumo, valga la redundancia, de este servicio educativo, ¿cierto? puedan iniciar acciones legales para que, en primer lugar, se declare que se ha cometido una infracción a la ley. Eso va a cargar automáticamente la interposición de una multa a beneficio fiscal, multa que puede, la multa común actualmente está llegando hasta las 300 UTM, pero podría superar las 2.000 y algo y fracción. Pero además, siempre va a caber la posibilidad de que se demanden los perjuicios, los daños que se hayan ocasionado justamente con motivo de esa infracción. En este sentido, el caso muy popular que tú recién comentabas, yo creo que todos tuvimos la oportunidad o la gran mayoría de ver el video de esta joven que aclamaba ahí ayuda por el bullying que estaba recibiendo, los apoderados de ella o los padres, los tutores, no sé cuál es la circunstancia familiar de ella, pero los representantes legales, dado que ella es menor de edad, pueden iniciar acciones judiciales bajo el amparo de la ley de protección al consumidor para que el colegio asuma la responsabilidad que le cabe, ¿cierto? Y esa responsabilidad se materializa siempre económicamente hablando, ya en este contexto, porque al final del día cae un menoscabo, un perjuicio que puede ser de alguna otra manera estimable en dinero y eso es lo que se busca justamente apuntar. Y ojo que también si este tipo de cosas en nuestra circunstancia pasa a mayores, pasa a otro tipo de desgracias, digámoslo. Sí, podría pasar a sede penal perfectamente. Podría ser una causa penal y el colegio tener que atenerse a las consecuencias desde, por no haber cumplido el protocolo, por no haber prestado la atención a tiempo, etc. Así que, ojo ahí para los colegios que el bullying no es un juego. Felipe, por favor, da todos los datos donde poder ubicarte, legalfeed.cl, parto yo por ahí. Sí, muy bien, muy bien, primero disculpa por el ratito tan corto pero estábamos ahí con algunos compromisos previos y ahora habrá una tercera nueva oportunidad en la que Felipe voy a aceptar venir nuevamente. Y sí, bueno, si tienen dudas, consultas, ahí estamos siempre dispuestos en legalfeed.cl para resolver las consultas. Nosotros nos especializamos harto en materia de sobreendeudamiento muy atingente a la época del año en la que nos encontramos así que si están atravesando algún problema financiero no es que les vayamos a apostar, Lucas, pero sí los vamos a orientar para poder afrontar de la mejor manera el problema y siempre hay alternativas para salir, alternativas legales. Así que... Te voy a comprometer desde ya, desde ya para una tercera oportunidad en que vengas a hablar solo, solo de deudas. Perfecto, perfecto, así lo vamos a hacer. Gracias a la sesión de correos sociales que otro día nos acompaña Felipe Besnier, este queridísimo y seco abogado. Gracias Felipe nuevamente por tu tiempo, te mando un abrazo. Gracias a ti Berni. Nos ponemos de acuerdo la próxima semana para que vuelvas a estar con nosotros. Ahí vamos a estar, que estén muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao Felipe. Oye, les estaba diciendo yo entonces que ahora nos toca hablar de espectáculos. ¿Vieron todas las cosas que pasaron en la entrega de los Oscars? Estuvo buena. ¿Vieron a Slash? Ahí cantando con Ryan Gosling. Ahí tocando... Ah, la canción de Ken. Igual fue Freak, ¿o no? ¿Cuál fue lo que más les gustó a ustedes de la entrega de los premios de Oscar? Igual, me faltó que Barbie recibiera más premios de lo que fuera. Fue como vapuleado, encuentro yo. Oye, le voy a mandar el link para que se conecte a nuestra próxima invitada que es la María Jesús Muñoz. Yo les dije, ella es una periodista de espectáculo, debe ser de las más secas que hay en el país. Lo voy a mandar inmediatamente. Aquí ya lo vi, le estoy mandando en este minuto la invitación para que se conecte. Mientras, nosotros tenemos que ir a saludar a todos nuestros auspiciadores, santos auspiciadores. Así es que vamos a una pausa, volvemos y vamos a desmenuzar toda la entrega de los premios Oscar. ¿Qué me dicen? Vamos, esto es Punto B. ¡Gracias! 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 Ya vamos a tomar contacto con la periodista María Jesús Muñoz para saber todo lo que pasó a Tras Bambalinas en esta entrega de los premios Oscar que vimos recién el domingo pasado. Y también, ¿qué se mueve detrás de toda esta industria para poder llegar a ser nominados para la estatuilla? Vamos a estar hablando de eso y mucho más. Pero antes, también tenemos otro tipo de temas. ¿Cuántos de ustedes usan aplicaciones para conseguir citas, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes ha encontrado el amor de su vida? Por ahí, ¿ah? Empiezan a comentar desde ya con el hashtag punto B en nuestras redes sociales. Fíjense lo que les voy a contar. Aumento explosivo de los solteros que están cansados de las aplicaciones de cita. Y esto está teniéndolo haciendo que muchas empresas estén realizando fiestas masivas de solteros con el fin de conocerse a la antigua cara a cara, que era bastante significativo, ¿o no? Claro, aquí dice un estudio que, por ejemplo, lo recojo de CNN en español. Dice que, claro, que por más intentos que se hayan hecho, inventos y revoluciones tecnológicas, hay algo que el cara a cara tiene y que la pantalla jamás va a entregar. Y es la química, la química que existe entre dos personas. Bueno, después del fin de la pandemia, cuando todas las relaciones humanas eran a través de una pantalla, viene este incremento de eventos y de personas que quieren conocer al amor de su vida, a una pareja o amistades, pero de forma presencial. Y hay empresas que se están dedicando a eso y realizando estas fiestas masivas en distintas partes de Estados Unidos. Y fíjense el éxito que ha tenido. El año 2023, con respecto al año 2022, el número de participantes a estas fiestas de cita creció en un 42%, nada mala. Y fíjense que hay fiestas de temáticas incluso. Hay eventos de citas con los ojos vendados. Igual es medio sexy el cuartillo o no. Sí, peligroso también, pero algo, algo hay, entretenido hay. Está el de los ojos vendados, hay eventos de cita para deportistas. Igual entrete vos, ¿o no? Es que imagínate que si haces match con alguien que es súper deportista y tú no. Como que sale a correr todos los días, por ejemplo. No, qué lata. Tiene que ser como los mismos gustos, encuentro yo. De juegos de mesa. Yo ahí no podría estar porque como soy súper picota, no se terminarían todas las relaciones. Y fíjense que este tipo de eventos también han crecido un 163% en el mundo. Ojo. Es la tremenda, la tremenda, la tremenda tendencia. Y uno de los grandes hitos que se marcaron ya este año con una presencia extraordinaria de participantes fue para el Día de San Valentín. Mira, acá habla la CEO de una de estas empresas de pareja que se llama A Page Match. Dice, tenemos que volver a las citas como 1988. La queja número uno que escucho es que la gente está experimentando la fatiga de las aplicaciones de cita. Y hace alusión también a esto, a tener espacios donde se puedan encontrar y que vayan más allá de las pantallas y donde se pueda experimentar también esto que les decía yo hace unos minutos, esta química que podría existir entre dos personas. La encuesta Ipsos dio algunos resultados bastante decidores. Por ejemplo, el 45% de los baby boomers conocieron a sus parejas a través de un encuentro o en el trabajo, frente al 26% de los millennials y la generación Z. Es decir, los que hoy son adolescentes o niños, bueno, vamos a ver en qué se van a conocer, pero si solo el 26% de los millennial y los centenial se conocieron en forma presencial, bueno, esto debiera ir en notorio descenso, digamos. Si es que este tipo de nuevas tendencias no logran tomar cada vez mayor relevancia. Dice esta misma persona, la cita de la comedia dice, los eventos en persona son como si te conocieras a través de un amigo. Es muy difícil captar el humor a través de un mensaje de texto y hay mucha presión en las primeras cistas cuando se han eliminado el tiempo juntos antes. Claro, salir con una persona que quizás no conoce, podría ser una cita ciega, ¿verdad? Pero captar el humor, captar la empatía, hay un lenguaje no verbal que no es lo mismo que verlo a través de una pantalla, ¿verdad? Las sensaciones, las emociones que puede emitir una persona mientras están en una conversación. Claro, eso puede decir mucho si es alguien para ti o no. Bueno, miren, estos eventos de solteros ya se hacen en más de 50 ciudades. Es un negocio redondo en Estados Unidos. Y acá dice, por ejemplo, agregamos segundos eventos cada noche para poder cubrir la demanda, dice uno de los organizadores. Sobre todo después de la pandemia, dice, nuestro negocio está en auge. Entonces, calculen, entonces desde el año 2021 más o menos, que se empiezan a abrir las salas de eventos, las oportunidades de eventos en realidad masivos de cita. Ya tienen que agregar otra noche ese mismo día para poder, otra noche en ese mismo tour de cita, para poder dar abasto con la cantidad de demandas. A ver, ¿qué más dice acá? Ah, fíjense que hay otro centro de encuestas, Pew, que dice que el 53% de los encuestados firman que su experiencia personal con las aplicaciones de cita, quiero decir, fue muy o bastante positiva. Y el 46% dicen que fueron muy o algo negativas. Está bastante dividido, pero principalmente lo que se despliega de esta encuesta es que lo que dicen las personas que tienen una experiencia negativa es que se han llevado sorpresas. ¿En qué sentido? En que, claro, se llevan muy bien a través de la pantalla, pero al momento de reunirse se dan cuenta que no está esa química, no hay una relación entre ellos, desde un humor que no se entiende. Hay un film, ¿verdad? Que eso no lo puede entregar una pantalla y es a eso lo que están apelando estos grupos de cita. Fíjense, aquí había otra cosa que le quería poner. Esta gente de todo el mundo empieza a parecer igual, las conversaciones están muriendo. Bueno, y aquí dice también que había una tendencia a volver a las relaciones personales y a las experiencias de la vida real. Y es por eso, entonces, que estas fiestas de citas están absolutamente en boga en mensajería, claro. Así que, además, claro, esto de esperar el mensaje, te contesto, no te contesto, nunca, nunca, nunca puede reflejar lo que dice un tono de voz, la impronta, con las ganas que tú te comunicas con el otro, etcétera. Así es que, atentos, irán a llegar estas fiestas de citas a nuestro país, porque, como yo les decía, ya se ha hecho en 50 ciudades, pero son unos tremendos eventos. Así es que, ojo, que podrían estar llegando a Chile próximamente. Y vamos a tener que ir, ¿por no? Los solteros yo no puedo ir, o sea, pero puedo ir a reportear. ¿Se estinca? ¿Y ustedes irían a alguna de estas fiestas? ¿Les hace falta ir a alguna de estas fiestas? Ah, yo creo que sí, a todos de repente, ¿no? Oye, vamos a ir a una segunda pausa, y al retorno tomamos contacto con la María Jesús Muñoz para saber todo lo que pasó en la última entrega de los premios Oscar, y todo lo que nos vimos también, pues. ¿Y cómo se llegará a postular una pala Oscar? ¿Qué me decís? Ya, pues, pregúntamela a ella mejor, porque ella es la que sabe y yo no. Ya, pausa, volvemos. Aquí sigue, punto P. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 para que te den esta creencia. Por ejemplo, será el canal que transmite los carácteres de un colador. Mira, ya. ¿Y qué más hay que hacer para estar ahí? Bueno, tienes que acreditar con tiempo. De hecho, en el mes de octubre empiezan las acreditaciones y es todo un proceso. Y además el territorio, imagínate cuántos medios hay ahí trabajando y reporteando. Pero eso no impide que tú vayas, si es que se puede, y todo lo más pasa en línea para estar reporteando en sitio del lugar. Y generalmente se generan estas entrevistas con el eléctrico. Recuerdo que llegué antes de los presupuestados a Los Ángeles. Estuvimos con Daniela Vega, ahí en Hollywood, en muchas partes. Estuvimos por Beverly Hills, en el hotel de la música Bonita, ese icónico que ahí se está hospedando. Y bueno, en ese rodeo drive, en ese sector estuvimos haciendo la nota y ella estaba muy tranquila, muy ansiosa también de llegar a la ceremonia, pero estaba feliz con lo logrado. Y yo creo que eso también se transmite para lo que está ocurriendo ahora, en el caso de Maite, ¿no? Que el recorrido que ha tenido esa mujer vale la pena aplaudirla siempre. O sea, lo que hizo con el agente Popo, lo que ha hecho ahora con La Memoria Bonita. No sé si has podido nutrirte de cuando las entrevistan ahí en el extranjero. No, es increíble. El amor es algo universal. Exacto, exacto. Esto me pasa. Yo creo que La Memoria Infinita tiene quizás este ingrediente que para nadie es ajeno. Más allá del Alzheimer, ¿verdad? Para nadie es ajeno esa entrega total, desinteresada de amor, de unión, de apoyo. Es una historia tan bonita, finalmente. Y ojo, que podría ser una historia muy trágica. Sin embargo, creo yo que esa entrega, esa comunión que existe entre ellos, te permite hacer una historia muy bonita, más que trágica. Y eso es súper urgente. Hablábamos los hermanos Larraín y a mí lo que me llama la atención de esto, Jesús, es cómo se llega, cómo llego yo a una nominación a los premios Oscar. No es que venga un señor del Oscar y, ¡ay, qué linda tu película! La pongo candidata. No, de hecho acá, por ejemplo, existe la Academia Chilena. La Academia Chilena que envía a sus representantes de producciones, ya sea a los hoy, a los Oscars. Los hermanos Larraín han hecho también un trabajo bastante elocuente y en sus producciones son una máquina de hacer películas. Y también de trabajar en sus series, que en fin, han aportado por lo que es finalmente lo que los nutre de un talento de poder pulirlo. Y, bueno, están ya radicados en Estados Unidos. Claramente, Juan de Dios, también su hermano, ¿no? Y que viene a la actitud de Don Pablo. Pero han tenido una cantidad de películas que han generado alto impacto y que han dado la vuelta al mundo. Y que están también ahí disponibles en algunas oportunidades y en otras plataformas. ¿Y quién postula esta película? Bueno, la Academia Chilena. La Academia Chilena, de todos los... Y eso es lo que postulan. ¿Pero a la Academia Chilena llego yo como realizador? A eso voy. Tú llegas a la Academia, ellos monitorean, finalmente, cuáles son las producciones que están en cartelera o las que pueden competir. Y existe una votación. Y esa votación, finalmente, es el que dice, ok, usted va a tal parte, usted va a tal parte. En este caso, la Memoria Infinita no fue la representante de la Academia Chilena, sino que hizo otro trabajo y fue Hollywood, finalmente, que postula la Memoria Infinita. Y ahí existían también, imagino que leí las declaraciones de Juan de Dios Larraín, cuando hablaba respecto a lo que ocurría acá. Exacto. Pero, además, eso no termina ahí. Finalmente, hay como un trabajo de marketing bien potente para poder ser absolutamente visual para los integrantes de la Academia, digamos, ¿no? Y va a poder tener un atractivo distinto. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué consiste? O sea, yo creo, no me ha tocado nunca ser parte de la Academia. Yo también puedo decir que, o sea, me imagino que tienen que ver y determinar ahí de acuerdo a sus criterios. Cada uno votará de una manera secreta y así me gusta esta manera o la otra. Y así se genera finalmente un corteo y ahí vemos cuál gana. Pero mi pregunta Al trabajo de marketing Que hay, porque no es solamente Que ellos ven, los integrantes de la Academia Ven la película y la califican Hay un trabajo, incluso para Desde los pre-nominados a ser nominados También hay un trabajo importante De todas maneras, de hecho Sin ir más lejos, todo el trabajo que se ha hecho La misma maestra y con Miro Mundo También Las distribuidoras Donde se ve esto, el CD también Que tiene su subsección de las películas Y que han trabajado de la mano Básicamente, o sea, es todo un trabajo Como dices tú, de marketing De estar ahí a sintonía con lo que quiere el interagente Todo el recorrido que hizo Mike De Sundance, hace poco Los Goya también, donde ganó Entonces, es todo un trabajo Y ahí me voy a quedar De esto con las palabras de Christopher Nolan Que tiene que ver con otra película O que se puede haber gustado o no Cuestionar la dimensión En cuanto a lo larga que es Personalmente me gustó la película Tenía ese temor de que Oh, hay una película larga Muy larga, sí Pero vale la pena Pero no me quedé dormida La discurre Y él dijo ayer algo muy cierto El trabajo en equipo Escucha que es importante el trabajo en equipo Porque así finalmente se logran Este tipo de talentos Y de producciones en el cine Que usted también puede ver En la cartelera, ¿no? Y vale la pena Vale la pena Y otra cosa que vale la pena Mencionar y analizar Es que, claro Hasta hace pocos años Una producción chilena Se estrenaba en los cines de acá Y quizás Quizás Llegaba afuera Hoy es como que al revés Como que las grandes producciones Se estrenan primero afuera En los festivales Y después llega Chile, ¿no? ¿Por qué se da eso? Es que los festivales Son finalmente el termómetro Para saber Qué es lo que va a ocurrir Con la película Ya Entonces Ahí tú puedes tomarle el pulso A la reacción de la gente A los expertos A los críticos A quienes están acostumbrados A esta onda de festivales El de Venecia El de Sundance El de Toronto Y así suman y siguen Y bueno Y finalmente Es parte de todo ese marketing Que tú dices Para ver Qué es lo que está ocurriendo Con el cine Me quería ver Así que Ojalá sigamos hablando El cine más adelante Yo me tengo que ir a ver Sí, sí Yo sé que te tienes que ir Nosotros también Sé que ya se tiene que tener El punto B Si ya llevamos No sé cuánto rato Los programas que se llaman La oreja Pero Gracias Jesús Por todo Te pasó No, gracias a ti Cuando quieras Absolutamente Vamos a seguir hablando Los premios Oscar Ojalá que la próxima vez Diciendo Hoy ganamos La mejor película Yo creo que para allá vamos De alguna forma Pero la estatuilla Se viene para Chile De todas maneras De todas maneras Gracias Te pasaste Te mando un beso gigante Y a todos ustedes Que sigan en la compañía De nuestra querida Radio Z En esta nueva temporada Que se viene con todo Así es que Napo Y yo a ustedes Los veo cuando Ah, el jueves El jueves en un nuevo punto B Chao No promises No demandes Loves en un nuevo punto B 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 Están en un nuevo punto B ¿O am I the best thing you've had? Believe me, believe me, I can't tell you why But I'm trapped by your love And I'm chained to your side We are young Party to party We stand No promises, no demands Love is a fatal deal We are strong No one can tell us where else Searching our hearts for so loveful Both of us knowing Love is a fatal deal When I'm losing control Will you turn me away? Or touch me deep inside? And when all this gets old Will it still feel the same? There's no way this will die But if we get much closer I could lose control And if your heart surrenders You'll need me to fall We are young Heartache to party We stand No promises, no demands Love is a fatal deal We are strong We are strong No one can tell us where else Searching our hearts for so love Love is a fatal deal Both of us knowing Love is a fatal deal Love is a fatal deal One is a fatal deal To help me or even feel theoure quests edia Loved deed Co Loved Loved ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!